...que como hemos visto en la teatralización, las mozas bordaban. Nosotros, el grupo de teatro Magisterio y Fanegas y Celemines, queremos colaborar con las tradiciones de Soria, por eso, ¿quién le toca a este año a la alcaldesa de mozas? ¿Quién le toca a la alcaldesa de mozas? Ven aquí, mardita. ¿Quién le toca a la alcaldesa de mozas? No hay nada que acompañar la vestida, que con música... Y lo vamos a hacer con una canción tradicional que se hacía en la ronda del vestido, donde se van a describir muchas de las partes que van a ir poniendo ellas en todo el ramo. Así está muy alto. Liceptia pido, señores, para cantar el vestido, que nadie le ponga faltas y a ti te venga cumplido. Empiezo por la cabeza, por ser el primer lugar. Tienes, niña, una mareja que se te puede rizar. Debajo de la mareja tienes, niña, las ovejas. Los oídos con que me oyes y escuchas mis tristes quejas. Los pendientes que son dos, la firmeza y el amor. Y eso lo tengo yo en ti, prenda de mi corazón. Tus cejas son medias lunas, tus ojos son dos luceros. Que alumbran de noche y día lo que no hacen los del cielo. Tus labios son dos corales, tus vejillas medias perlas. Y para decirlo todo es un hechizo tu lengua. Ese payuelo que llevas tendido por ese taller. Vale más lo que agrada que lo que el pañuelo vale. La cruz que llevas al pecho, en ella me voy fijando. Y se parece al madero en que a Cristo crucificaron. La camisa de esa dama la comparó a una campana. Redondita por debajo, de cintura muy delgada. Quisieras el zapatito de ese pulidito pie. Para ver todos los días lo que el zapatito ve. Después de haberte vestido de los pies a la cabeza. Ahora te vas con otro y a mí en la calle me dejas. Después de haberte vestido de los pies a la cabeza. Ahora te vas con otro y te mando a hacer puñetas. Bueno, pues que suene la gaita, señores gaiteros.